¿Qué pasó chavales? Estamos de nuevo de hoy, un nuevo vídeo de Vlogs Fritz y en el día de hoy estamos por aquí para reaccionar a tres vídeos que he seleccionado de reworks de la fruta Control para poder hacernos una idea de lo que podría llegar a ser esta fruta en la update número 20 Tengo que aclararlo, ¿vale? por si acaso, pero que sepan que estos vídeos pues son ellos por la comunidad, ¿vale? Es decir, esto no es real lo que vamos a ver aquí, pero nos puede dar una pequeña idea de lo que puede ser la update número 20 con el rework de la Control Si les gusta este tipo de vídeos reaccionando a cosas, ¿vale? a cosas de Vlogs Fritz, pues apoyen mucho este contenido, ¿vale? Dejen un like, suscríbanse, dejen un comentario y de esta forma pues traeré otros vídeos reaccionando a cosas de Vlogs Fritz, ¿vale? Ya sea TikToks famosos o yo que sé, el reward de la fruta Dragon a ver qué vídeos puedo llegar a encontrar por ahí Pero bueno, vamos a empezar con este vídeo de aquí que es de Newbie Noted YouTube, ¿vale? Los canales supongo yo que los dejaré abajo en la descripción por si quieren seguirlos Y bueno, es un vídeo que dura 1 minuto 23 donde nos enseña, justamente dentro de Vlogs Fritz, ¿vale? Supuestamente, ¿vale? lo que parece Vlogs Fritz, pues habilidades nuevas de la Control Este vídeo se subió hace dos años, pero bueno, le doy aquí, ¿vale? Y bueno, primero que nada vemos el room, que el room acabamos de darnos cuenta que lo señala O sea, que decide dónde quiere crear el room, no se lo crea encima de él Aunque bueno, eso creo yo que no puede llegar a ser así, ¿no? Y bueno, se teletransporta dentro del room, o sea, decide dónde crear el room Y encima se teletransporta dentro Cuidado, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal que tú señales, apriete la Z, se cree el room y te puedes teletransportar dentro Eso estaría guay, la verdad, ¿eh? Pero bueno, le doy aquí, el room es enorme, como ven Aquí vemos la primera habilidad Que lo que hace es levantar diferentes piedras del terreno Y las tira a un enemigo Es que creo que esta habilidad va a seguir estando Porque esta habilidad es muy típica en One Piece de Trafalgar Low, ¿sabes? Es que es muy típica Levantar piedras y tirarlas, ¿vale? Esto es muy típico y esto seguramente estará, ¿vale? Ahí está, bueno, lo que pasa es que aquí es bestial O sea, aquí le tira 30 rocas, ¿vale? Bueno, es que aquí, dime tú cómo esquivas eso, ¿sabes? Es decir... Luego tenemos esto Que lo que hace es, si se fijan El enemigo se le acerca Y lo que hace es que envía un room con el enemigo Y acaba en una explosión con pinchos, ¿vale? Y este sería el área del room Pero porque, bueno, le dio al enemigo y lo tiró hacia atrás O sea, lo empuja y crea esta especie de golpe Que parece de la Spike, ¿no? O de la Dove, también nos puede parecer Aquí vemos de nuevo la habilidad, ¿vale? Esta sería la Z que se llama Plant Spawn Luego tenemos la F que se llama... Bueno, no, mentira, ¿esto qué es? ¿Hola? Creas un área y electrocutas todo lo que hay en el área Llámame loco, pero el área que acabas de tirar Es literalmente del tamaño de la primera isla O sea, electrocutas toda la primera isla Es decir, el enemigo se tiene que ir al mar para esquivarlo Porque es que, miren hasta dónde llega la electricidad Es decir, supera el nivel de las casas Y llega hasta la mitad del molino ¿Y esto qué sería? Vale, aquí tenemos otra habilidad Esta también la puedo llegar a ver, ¿eh? Una habilidad que tengas como una especie de rayo Porque Low lo utiliza en One Piece Es como una especie de rayo que tienes en la mano Y se lo, bueno, se lo clavas al enemigo Básicamente, ¿vale? Y bueno, aquí, a ver A ver Las habilidades son muy salvajes Si tuviera esto estaría roto O sea, todo el mundo usaría esto porque esto está roto Escúchame, mira el área que tiene esto O sea, miren el área que está abarcando esta habilidad O sea, nada Es pasarse Creo yo que es pasarse un poco, ¿eh? Vale, y luego tenemos ¿Cómo quedó roca si estallan? O sea No, pero a ver, esto es muy salvaje A ver, hay habilidades que pueden estar guays Mira esto Lanza una piedra Y se... Se teletransporta donde lanza la piedra Eso está guay Eso estaría guay que lo metieran de animación, ¿eh? Que tú en vez de simplemente teletransportarte Pues es como que lanzas una piedra Y te teletransportas al sitio de la piedra Porque es como que cambias el lugar Así que esto está guay en verdad Que lo metan de animación, ¿vale? Tiene una piedra, pan Y te teletransportas dentro Eso está guay en verdad El vídeo está bien, ¿vale? La verdad es que los diseños de las habilidades están guays Hay habilidades que Si te las compro, ¿vale? Como puede ser la del rayo Pero el área creo que es demasiado bestia En vez de lanzarlo contra el suelo Y que explote todo Pues yo lo haría en plan de... De que sea un agarre contra el enemigo, ¿vale? Yo creo que un agarre va a tener esta fruta al 100% Bueno, tiene dos agarres ahora mismo Y yo supongo que obviamente va a seguir teniendo agarres en el rework Porque es que los agarres en la control pegan mucho, ¿vale? Y bueno, este sería el concepto del primer vídeo todo, ¿vale? Este fue hace dos años Así que bueno Está un poquito menos cuidado Porque ahora las animaciones han mejorado muchísimo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Se puede ver un poquito el detalle de algunas habilidades Que están guays, ¿vale? Pasemos ahora a otro vídeo Que bueno, ahora he seleccionado dos shorts ¿Vale? Para que tampoco sea tan largo el vídeo Y tenemos este short de aquí Que es de Kaoyo Gamer Que como ven aquí es el diseño actual O sea que el vídeo tiene que ser un poquito más actualizado Le doy aquí a OK Y vamos a ir parándolo Porque al ser shorts Suelen ser muy rápidos, ¿vale? Primero que nada tenemos el click Obviamente La fruta va a tener click Eso sobra decirlo, ¿vale? La fruta obviamente va a tener clicks Porque ya está confirmado Que prácticamente todas las frutas van a tener clicks, ¿vale? Así que bueno, le doy aquí Y el click sería El room Es decir, el click es el room Y por cierto, cuidado Porque decía que daba un pequeño stun, ¿vale? Pero sí, me parece normal Que el click de la fruta sea el room, ¿vale? Es decir, que tú aprietas Y crees el room Y ya está Y después tienes tus habilidades dentro de ese room Eso está guay en verdad, ¿eh? La Z Aviso, todos los ataques Tienen que ser con la room activada Vale Maestría 1, ¿vale? Levanta una piedra Y la mueve de lado a lado ¿Vale? Aquí lo que parece es que la mueve de diferentes sitios O sea, que puede levantar una piedra Bajarla Subirla de nuevo Bajarla Y a lo mejor después estalla, ¿no? Que tengas un poco más de movilidad De las cosas que puedas levantar, ¿no? Eh... Dejando apretada la Z Cuidado Porque ha ido variable, ¿vale? Levantamos la piedra Cortamos la piedra ¡Eh! Me gusta esto, ¿eh? O sea, el diseño de este vídeo Cuidado Esta persona se lo ha currado bastante O sea, tiene la Z Que levanta solamente una piedra Y luego si mantienes la Z Cortas esa piedra que levantaste Y se la tiras en callitos al enemigo Cuidado Me gusta, ¿eh? Me gusta esta bastante, ¿eh? Luego tenemos la X Que la X, pues bueno Son cortes Bueno, un combo, ¿no? O sea, lanzas diferentes cortes Te mueves de un lado a otro y tal Y luego Apretando la X Dejándola apretada Haces lo mismo Aquí dejas apretado Y tiras una especie de rayo, ¿no? Sin más A ver, me parecía más rota la X rápida, ¿no? Pero bueno Es una especie de combo Se podría decir La C ¿Vale? La C ¡Ey! Esto mola Esto sería el agarre ¿Vale? Estos son los rayos que dije yo, ¿vale? Es decir Esto Bueno, te mueves hacia el enemigo Y si lo agarras Pues hace esa animación, ¿no? Que lo agarras Y como que lo electrocuta Durante un tiempo Luego tenemos la F Ojito la F Que lanza una piedra también Y se teletransporta, ¿vale? Es decir Esto está guay Esa animación está guay, ¿vale? Luego tenemos la Z ¿Cómo? Ah, que te puede mover con la Z ¿Cómo? Acabo de ver muchas cosas rápido ¿Vale? Luego tenemos la V Que la V Que la V pues Es un rayo enorme también A ver La V será como la V Que tenemos actualmente De la control Será un agarre Y que empieza a darle Por todo el área, ¿no? Supongo yo O algo así Es que tiene que estar Muy asociada con la electricidad Porque el low Los ataques que utiliza Sueltan muchos rayos Y demás, ¿no? Oye, me ha gustado El reward este La verdad Me ha gustado bastante Me ha gustado más que el primero O sea, a ver El primero es que date cuenta Que, bueno El primero lleva dos años Ya ha subido el vídeo Así que Está más anticuado Se podría decir Pero este está muy guapo, ¿eh? Es decir, es verdad Que tenga click Que sea el room Y que tenga habilidades Que tú si las mantienes Pues hacen otras cosas Me ha gustado este, ¿eh? Me ha gustado Un like ahí Y último vídeo Tenemos una animación De Deu Norokun ¿Vale? Esto es una animación O sea, no es dentro del juego Pero También podemos ver cositas Que puede estar guay Sinceramente, ¿vale? Ahí como vemos Está durmiendo Le cae una control en la cabeza Se queda como extrañado Mira la control Y se la come Ahí está Se come la control Y ahora vemos Animaciones de la control, ¿no? El room ¿Vale? Una especie de espada Que lo que hace Es que corta el terreno Y pues levanta la piedra Y la lanza, ¿vale? Esto ya lo tenemos O sea, levanta diferentes piedras Y la lanza Luego tenemos Un corte hacia adelante Sí Un corte hacia adelante O sea, se lanza al enemigo Y le hace alguna especie de combo Se podría decir o algo así ¿Vale? Este está guapo Este sale en el anime ¿Vale? Que se levanta con una piedra debajo Aunque esto se parece mucho A la fruta de gravedad ¿Vale? Pero bueno Se levanta con una piedra debajo Y se lanza Él con la piedra Y bueno Puedes hacer muchísimo daño Al enemigo con eso ¿Vale? Y por último Lo que he dicho ¿Vale? El típico rayo Que tiene en la mano Que bueno Si le da al enemigo Pues lo deja ahí Estuneado mucho tiempo ¿Vale? Y por último Tenemos el teleport A ver Sin dudas El segundo vídeo Por cierto Este vídeo ya le había dado like El segundo vídeo Para mí Es el mejor Sin ninguna duda Es decir Sin duda Para mí Este vídeo de aquí ¿Vale? Que lo estaba comentando ahora Es el mejor O sea Sinceramente Para mí este es el mejor El más currado Porque te da click A la fruta Te da la posibilidad De que Tires una habilidad Solamente Apretándola Y otro Manteniéndola ¿Vale? La verdad es que esto está guay Sinceramente La Z esa me gustaría verla La X igual Aunque la X la veo más rota Esta La X apretada También está bien O sea Esta la lanzas desde más lejos Es decir Esto es un golpe a distancia Como ven Y mete veneno Poison Mete veneno Cuidado Luego tenemos la C Que bueno La C es su teletransporte Agarras al enemigo Y ahí pues Le metes el calambre Típico del Ogu ¿No? Que suele hacer con los dos dedos así Que le dan el cuello Y lo deja todo calambrado ¿Vale? Luego tenemos la F Que es el teletransporte La Z Tiene un modo de movimiento Es decir Levantas una piedra Y con la piedra Como que teletransportas También en el aire Cuidado con eso ¿Vale? Y luego pues Podemos cortar al enemigo Eso tiene que estar Sí o sí ¿Vale? Y por último pues La V Que la V Es un rayo muy bestia Que no lo logro entender La verdad Pero eh Este vídeo 10 de 10 Me ha encantado Así que nada Chavales Si quieren Más vídeos Reaccionando a cositas De Vlogs Ya saben Que tienen que dejar Un grandísimo like Comentarios Suscribirse Y nos vemos En la próxima Venga Chao Chavales Chavales